Esperando, que no te detengas, y no estés pensando que no he de querer No me desesperes, no preguntes nada, que todo es posible si lo quieres tú Los besos se piden, los besos se roban, tómame en tus brazos y hazme feliz Le dije en silencio mientras me miraba, y nunca en mis ojos le dio Estoy esperando, que no te detengas, y no estés pensando que no he de querer No me desesperes, no preguntes nada, que todo es posible si lo quieres tú Los besos se piden, los besos se roban, tómame en tus brazos y hazme feliz Le dije en silencio mientras me miraba, y nunca en mis ojos le dio Los besos se piden, los besos se roban, tómame en tus brazos y hazme feliz Le dije en silencio mientras me miraba, y nunca en mis ojos le dio Oh, 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 oh